Voy a cantar un corrido Señores, tómenlo en cuenta En el barrio del Conchero Se murió el toro sin cerca Era un hombre muy valiente Del poblado del cuarenta Recorrió todo guerrero Demostró su gran valor Unido con sus hermanos Lucharon con decisión Peleando con sus contrarios Hasta vengar a Ramón Se llamó Aristeo Torres Su otro apellido valente Prestó servicio al gobierno Porque era un hombre valiente El año setenta y cinco Escrita estaba su muerte El dieciocho de noviembre Se metió a la judicial Anduvo por Telo Loapan Donde se fue a radicar En el barrio del Conchero Su fama vino a acabar Servando con Tito Chapa Empezaron la cuestión El toro como valiente Su pistola disparó Ocho plomos en la cara Acervando le metió Ya con esta me despido Sin que se ofenda ninguno El toro salió peleando Eran varios contra uno Le pegaron por la espalda Cuatro tiros de M1 En el barrio del Conchero En el barrio del Conchero En el barrio del Conchero Subtitulado por Jnko